saludos corillo y bienvenido a otro programa más del comité urbano como pueden ver hoy nos vemos un poquito más frecci que nunca porque si yo creo que hoy sí que nos vemos frecci como pueden ver estamos aquí en las nuevas instalaciones de lo que va a ser el comité urbano el nuevo seteo del comité no te puedo decir que quisiera yo ser dueño del building y todo pero estas van a ser las nuevas instalaciones por ahora del comité urbano espero que se disfruten el contenido como siempre si eres de los que nos está viendo por primera vez y en estos últimos casi 10 años tú no estás disfrutando un programa del comité casi casi 10 años te imaginas que tú llegas a los 40 años y nunca ha probado un toto hay un suscriptor nuevo que está en la primera vez que está conociendo del comité urbano sólo lo primero que tú tienes que hacer es suscribirte lo segundo si tú eres del combo fiel de la campana dale like a este contenido como puedes ver te estamos trayendo un 7 y 2 frecci 3 seguimos tratando de elevar el formato pronto pueden venir cositas por ahí nunca sabe una entrevista o algo eso tienen que apoyar la vuelta dale like a la vuelta suscríbete si me estás viendo por primera vez yo soy tailón y nosotros somos el comité urbano la semana sabe papá después que nos salga un video por ahí dándole el pecosado a una chamaca a un elevador tranquilo todo el mundo la está pasando mejor que Bob Daria ahora mismo pero vamos a estar hablando de todo eso Corillo como hemos estado hablando en el programa esta semana ha dado mucho de que hablar a lugar de matar el pejo en Puerto Rico el chofán el arroz chino estaba un poquito mejor esta semana venía no mejor sino vino con un poquito más de carne pero hay cosas sucediendo en el género urbano vamos a estar hablando de todo yo creo que empezamos con eso vamos allá porque no podemos saludar a los no te lo vamos a vender tampoco si nosotros fueran a los panitas vamos de la mente de la mente un saludo a Julico un saludo a Julico ay montana montana saludo a montana ay 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 Samuel colbita ¿quién va? es 39 que es lo que es ay todo el combo ahí a todo el mundo Andrés un charau a todos los que están por ahí si nosotros fueran los panitas se los pusiéramos ahora mismo con el OBS y yo le estuviera vendiendo este show como si estuvieran live y ellos estuvieran comiéndoselo ahí en el chat salúdanos corillo a mí no me saludó pronto pronto posiblemente pronto te traigamos los en vivo directamente eso si quieres ver este programa live déjanos saber también en la cajita los comentarios hablando de semanas malas Puff Daddy Puff Daddy está atravesando una de sus peores semanas yo creo que de sus vidas ¿peores semanas? bueno el principio yo no creo que la vaina se vaya a mejorar después de esto como todos saben Puff Daddy lleva atravesando estos momentos desde que salió la demanda de casi que fue la primera que hizo una acusación que yo diría que es uno de los casos que más rápido se resolvió es la primera demanda que se resuelve en 24 horas eso fue como que ¿cuánto es? ¿cuánto tú quieres? ¿cuánto? 20 no toma 25 toma 25 para que suelte esa banda y uno se preguntaba quizá diablo pero ¿por qué Puff Daddy resolvió esta vuelta tan rápido? una figura pública muy grande como que ¿por qué? si a ti te tira mi pana si tú no eres ladrón a ti te tira mira se perdió algo en el trabajo todo no soy yo vamos hasta el fin pero cuando te dicen a ti tenemos el video y estoy tú sabes que el video porque tú fuiste que te lo llevaste mi pana tú no vas a perder lo que está cabrón que tú sueltaste tú sueltaste 50 para que te den ese video ¿verdad? es que eso no es nada mi pana el video como quiera salió a la luz es que eso no es nada este es el principio loco este video si tú estás yo se lo dije a la mujer mía si tú estás di que en shock por este video espera lo que viene por ahí espera lo que viene por ahí sorprendente cuando enseñaron él en un party que tenía con una bolsa así teléfono por favor teléfono por favor y cuando recolectó todo fue al carro puso allí en el carro y ahora empezó el party es que yo creo que eso mismo mucha gente no entiende que este video de casi esto simplemente verifica la historia que ya ella había dicho en la demanda pero esto no esto no es ni esto no es ni un granito y mira lo que pasa es que ahora todas las alegaciones todo lo que el hombre haya dicho no yo no hice no es imposible no yo no soy ese tipo de persona este simple videito le quita toda la credibilidad a todo lo que tú puedas pero él tiene desde que salieron las alegaciones él está posteando en el instagram y que yo estoy que yo estoy bien que esto es una injusticia el videito ese está acabado y pan y salió el video la agarró loco pero fue con rabia loco gente que le agarró para que se la rompe yo creo que lo que pasa es que cuando él la jala por el jury que la jala para atrás ella como que se achueca porque si tú ella queda que te esa ella ni se mueve y después de ahí él como que la jatra no no bloqueó las patas ni nada eso y cuando tú veas Stone Cold mi pana que le doy un fuetazo a uno se para de ahí mi pana que de ahí y no solo eso mira compañías creadas por el mismo pop daddy han salido a expresarse como reboot la llave de la ciudad a diri le dieron la llave de Nueva York el alcalde de Nueva York dice que este puede ser el caso donde le quitan la llave para atrás a la persona yes porque a ti te dieron un privilegio con que mira te estamos dando la llave de Nueva York lo que significa que tú eres un digno representante de esta ciudad tú has hecho por esta ciudad parece que esa llave es que las dan en todos lados y ahí yo estoy pensando donde que tenemos que ir para pedir la mía dime quién es otro que tú conoces que le han dado la llave de Nueva York ya que tú estás ahí bien y que se la dan a todo el mundo quién como quién que no es digno de que no es digno de que no es digno de la mayoría la mayoría de lo que se lo dan mi pana yo creo que Fred Montana tiene una llave de Nueva York el líder el líder de los Cowboys es más Rick Ross yo creo que tiene una llave de Nueva York no puede tener una llave de aquí primero primero Diddy le da la llave a Mick Mill primero le da la llave a Mick Mill que Rick Ross Mick Mill tiene llave también y de Philly y de Philly y de Philly de Philly sí que la tiene y de la casa de Diddy como dice yo creo que esto es el comienzo del final de Diddy y no puede caer preso por el video porque el video ya pasó el estatus de limitación ya pasó el estatus eso nada más por el video nada más va a pasar por la corte de la opinión pública pero que como quiera le quita le quita la credibilidad de todo lo que él tenga que decir como dice Títeres al quitarle la credibilidad pues todas estas otras acusaciones que él tiene en su contra les da más fuerza y llega el punto donde van a decir ok si tú hiciste esto el productor este que alega que tú te lo llevaste para un bote a tocarle los huevitos con el otro actual ¿cuál es la posibilidad de que tú hayas hecho eso? es verdad bueno el productor va a ganar el chavo aquí todo el mundo todo el mundo va a comer aquí yo usé el par de polo chechón con Ibane yo creo que las camisas mostigaron las camisas mostigaron y te quiero acusar este es el momento de demandar hasta el hijo hasta el hijo lo están acusando de como que le dieron empleo para limpiar los botes a una tipa que se veía pero ese era el catch para darle el empleo y él tratar de y se trató de esforzar y la chamaca alega pues que el hijo de él también pues intentó hacer unos actos en contra de ella en los cojones de todo esto es que el hijo se atreve a sacar una tiradera de que yo no quiero escuchar a nadie que me diga no diri porque va a haber problemas y le tira a Fittisen porque tú sabes que Fittisen le tiene el guante en la cara pero de mi pana a Fittisen lo agarra el chamaquito por ahí le va a su pecos eso le va a hacer el goro así le va a su pecos parte de la tiradera él dice eso que como él dice algo así como que me digas en la cara no diri tú no sabes que tú estás pidiendo que cada vez que te vean ahora te estén gritando no diri si yo sé que eso te molesta a ti vamos a montártela con eso ahora es que van a ver videos mi pana la bebecita tiene dos días viendo videos de Justin Bieber de Osher ah no si tú te dejas llegar por TikTok TikTok mira a través de TikTok diri ha tocado a todo el mundo y te lo ponen con los temas de que mira tú escuchaste el tema nuevo Justin Bieber cuando él dice yo la red no ese tema se lo está dedicando a diri coño vamos a dejarlo que era los clips pusieron un clip viejo te recuerda el show de Ron's house 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 el show de la gente que él fue donde diri cuando él se iba a casar y le estaba preguntando por qué eres sacerdote recuérdate que él estaba aquí ya hubo un tiempo no sé qué significa reverendo él le está preguntando mira yo soy un freak le está diciendo reverendo cuando yo me case con ella se tiene que parar o podemos seguir con el boom boom y los cuartos y como que la gente no estaba entendiendo en ese momento lo que él estaba hablando pero tú lo ves ahora y cuando él se refiere a los cuartos el freak off y la body tú crees que a la body mi pana pasó cosas especiales así con diri ¿quién? Jennifer López mira Jennifer López quizás es una de las primeras víctimas de los diri party si tú miras estos diri party no empezaron si tú notas todas las que están acusando a diri es de los dos mil espajiva ya llega un punto y qué es lo que pasa recuerda bad boy explota 96 98 es cuando bad boy está en su pic tú sabes diri está entrando al dinero entrando al no money a las mujeres todavía no te había dado las bellaqueras todavía no te había dado con que yo mira yo me voy a tirar estos paris estas orgías de 50 personas ahora ya en el dos mil ya diri got that dirty money y ahí es donde entra Jennifer López ¿sabes el medio? y Jennifer López fue la primera así de que él le trajo de que mira vete online y búscate cuatro bichos morenos de esos gigantes o puede ser oye vamos a hacer el brito vamos a hacer ahora tu gran o como también pudo ser que él la protegió y la cuidó a esa específicamente ¿me entiende? que después quizás porque es que no sabemos ¿me entiende? no ha salido nada a la luz lo mismo que hizo con ella hizo con Cassie de que lo ponía a llevarle las pistolas si a cagar cañones pero imagínate si tú eres Ryder Die no no hay chamacas que se te friquean y una vaina es que tú una vaina es que tú vayas para un sitio y la bebecita tuya te diga yo pásame eso que usted está muy caliente a que tú le diga toma vuelta eso ponte eso ahí espérate mi primera vez ¿qué pasó? like what's going on? shut up ya Jennifer López se buscó tú un caso y todo con esta vuelta ¿por eso fue que se dejan? freak of party Jennifer López por eso fue que se dejó porque Jennifer López era mucho para ella yo creo que era ella viene de Londres ¿y por qué tú crees que se dejó de dir y es que Jennifer López se ha casado como 20 veces? porque ya no es lo mismo Jennifer López estamos esperando tus declaraciones tú viste como salió Ribor Ribor salió de una vez este loquito no está con nosotros pero como quiera tenemos que salir Jennifer López así mismo como se los Ribor este loquito no está conmigo ya pero en el tiempo que estábamos juntos xxxxx eres tú la madrina de los freak of party queremos saber aquí en el comité porque tú te la estás defendiendo porque es borico y vaina pero imagínate que fue Jennifer López que puso a Didi en esa vaina que le enseñó el freak of party así que ¿qué es lo que tú tú hagas? estas son las mañas que yo aprendí de Marc Anthony es lo que antes de Didi era Marc Anthony todos uno nunca sabe y antes de eso el living call no no el living call el living call no no ella era bailarina el living call recuerda que cuando ella tiene hijos con Marc Anthony sí pero ellos estuvieron juntos dos veces y también Jennifer López y Marc Anthony ella le gusta soltar y juntarse otra vez con ellos cuando ellos sacaron el álbum el primer álbum de Jennifer López On The Six recuerda que ahí es que está el tema de No Me Ame no me ame que es con Marc Anthony ellos después dijeron en documentales que durante esa era ellos estaban saliendo o sea ese era el problema que Marc Anthony tenía una pareja ella tenía su pareja pero durante lo que fue trabajando ese tema y esa vuelta pues tuvieron su momento yo quiero escucharle los Freak Off Party de Marc Anthony ese peliquero ustedes saben que supuestamente Will Smith cogió a Jader Pickett sentada encima de Marc Anthony en la sala de la casa que eso fue un problemón porque está bien nosotros tenemos este acuerdo que tú chichi yo chicho pero con permiso tú me pides permiso no me dejes fuera yo vengo el tipo entra a la sala y ve a Jader Pickett allí si tú estás chillando y no tú y yo estás pegando supuesta y alegadamente como hice esta idea pero supuestamente dije que Smith también era loco con los Pidiri Party tú sabías él hacía sus propios party él y Pickett porque esa es otra psicópata esa es una cifra la Pickett no Pickett es Pickett como que le llaman Jader Pickett esa si es una es una atrevida ¿sabes qué es lo que pasa con estos artistas y no solo el artista la gente de dinero o la gente experimental porque tú no necesariamente tiene que tener dinero para experimentar con tu sexualidad el problema de muchas de estas personas es que cuando empiezan a tirarse estos parties así bien locos como los Freak of the Buff Daddy y otro tipo de party lo que sucede es que ya pierden el sentido de poder tener una relación normal ya el sexo normal hasta con sus si tienen pareja pues el sexo normal con sus parejas ya no es suficiente ahora estos panas están en los Freak of Party ya después que tú te tiras un Freak of Party tú no puedes ir para atrás a la normalidad donde tú te chingaste siete culitos esa noche porque pasaste por ahí de cuarto en cuarto ¿cómo tú pasas a tirarte un culito a la noche otra vez? o sea es como que ya se te daña el sistema es como la droga después que tú pruebas una droga buena como tú vuelves a meterte otra vez a la pangola de la manera que yo lo veo estos artistas pues ya después de tener tanto dinero y hacer tan tan successful tú has tenido colores tamaños he experimentado todo después de cierto tiempo ya como que ok yo necesito buscar otras cosas que llenen que me llenen el apetito sexual porque como tú dices uno para uno ya no es entretenimiento me entiende lo veo más interesante que se sienten ahí me vean tener relaciones me entiende como que o que después se sienta allá y venga para acá me entiende como que es que ya más interesante tú pasas de ver porno a crear porno a ser el artista del porno yo soy celoso hasta con la música mi pana si yo estoy escuchando si yo soy fanático como que y esto pasa mucho en verdad con la gente como si tú eres fanático de una persona que está empezando ¿verdad? que está underground está sonando quizá en una región lejos y tú te gusta te llega la música y tú empiezas a escuchar la música de él y nadie a tu alrededor sabe de esta persona escucha de esta persona nada de repente la persona hace una canción fuera del género de él y se pega y todo el mundo ahora está en el bicho del tigre ¿tú me entiendes? y eso como que hasta ti como que ya te deja como que degustar porque ya tú ya se volvió mainstream ya tú no tienes esa exclusividad como que nobody knows but no ya te olvides a mí me pasó recientemente con con el artista americano Teddy Swing Swing sabe así que se llama el pana es una bestia pero ahora veo ya el tema que a mí me gustaba que estaba empezando a pegar ya se pegó ahora todo el mundo lo conoce es como que ya ahora estoy buscando ahora estoy buscando que es lo próximo que voy a escuchar que es lo próximo que voy a escuchar pero nada corillo déjenos saber en la cajita los comentarios que ustedes creen de esta situación de pedir y creen que pedir y termine perdiéndolo todo creen que se pueda superar después de este video déjenos saber en la cajita los comentarios la campanita que le pongan activen a todo a todo y también déjanos saber que otro tigre en la industria tú crees que va a ser próximo suerte que él y el Kelly no se pusieron a janguear junto y sabe Dios pero se rumora se rumora que JC está temblando se rumora que JC está temblando dice que JC se va a janguear mucho pero JC no viene de cuna de oro tampoco JC viene de Marcy Projects me entiendes él dejó condones en el asiento de la baby mama de Nas él se chichó a la baby mama en el asiento atrás y dejó los condones en el asiento del bebé en la que hay me entiende JC y eso es dicho por él en canción I left the condoms on your baby seat ¿sí crees que eso es verdad? sí hoy en día después de esta tiradera después de esta tiradera de Drake y Kendrick Lamar me hizo pensar a mí que muchas de estas tiraderas del pasado quizás podían tener podían ser la regla tener feca como esa barra y si eso pudo haber sido feca simplemente se escuchaba cabrón porque mira que lo que yo entiendo lo que tú dices yo me chingué a tu mamá a tu a tu baby mama pero yo necesito una mera a metaphor que represente eso y lo que representa eso es en verdad como que yo fui mera chingué y dejé los condones mira con personas aunque no pasó así porque yo con personas seguro que sí ni andan con baby cars no 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 mira de personas con menos credibilidad he visto más son cuando cuando te digo eso que es algo tan sencillo como sexo en el maqui tuve relaciones con una gata en el asiento en el carro en esta ocasión en esta ocasión fue con tu baby mama y está bien que quizás no deje el condón en ciento pero las cosas que yo he visto es muy creíble es algo tan básico en comparación con otras cosas el tiempo siempre ha demostrado que cuando la mentira es más entretenida la verdad no importa es verdad eso sí especialmente mira recientemente esto de Kendrick versus Drake se demostró ya que es feca de que Drake tenga una hija nueva pero Kendrick te lo dijo de una forma tan creíble le dedicó un verso completo de que I'm sorry que has perdido cumpleaños I'm sorry que son once navidades que no te trajeron regalo I'm sorry que el pa... tú sabes él le dedicó un verso completo a esta hija fantasma al punto que hoy en día el fanático que la escucha sí sí Drake tiene una hija coño mano esta cabrón nunca mantuvo compra conciencia con eso porque el que no le está dando seguimiento a la industria y no le dio el seguimiento de que después de eso se demostró que es feca pues ya eso quedó plasmado en un tema ya eso quedó como la verdad es como mira si damos un ejemplo en español como lo que está haciendo Anuel ahora mismo si hablamos de esto que está haciendo Anuel en los temas que como yo estuve hablando en un live stream recientemente creo que es el único artista del género urbano latino que esta estrategia le pudo haber funcionado y es el hecho de que él está escogiendo los remakes y las colaboraciones con la nueva escuela y los temas pegados para mandar su puletazo pues yo no creo que a otro artista ejemplo si esta estrategia la hubiera hecho Don Omar no creo que le funcione si esta estrategia la hace June en el All Star no creo que le funcione es que tú tienes que tener power tú tienes que tener power para ser un artista que las 16 que tú mandes son las 16 que van a poner en el tema no importa pase lo que pase que hay el tema primero aunque estén malas aunque estén malas esas son las que van porque sean Anuel esas son las que van sobre el hecho de que él está aprovechando para estas tiraderas en temas comerciales hace que por default la gente se recuerde de las barras ejemplo eso de que te dejo más apagado que Arca y Tempo te dejo el totito pelado como Taligoya estos son barras que se vuelven parte del tema que tú vas a escuchar gente cantando Taligoya y tú le dices ¿sabes quién es Taligoya? no Anuel lo menciona inconscientemente tú haces que el fanático se aprenda esas líricas pues es lo mismo con lo de Kendrick es lo mismo que está haciendo Anuel aunque lo que Anuel ejemplo Anuel en su mente él dijo en el podcast que él ganó la tiradera en el podcast que él hizo con la foca él dijo que él ganó la tiradera con Alcán rapidito rapidito para ti ganó la tiradera mi padre es que mira es que cuando todo depende como lo estés midiendo yo puedo entender por qué él lo dice cuando tú tú has tenido situaciones que tú conoces a dos personas que tienen una pelea ¿verdad? y tú no estabas ahí y los dos ganaron la pelea y los dos te dicen tú llamas yo mira me dicen que tú peleaste con Raúl si mira lo cogí pam pam mira taca 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 y después tú llamas lo dejé acostado lo dejé acostado mira yo lo tumbé de una de una vez de que dijo ah pan lo tumbé entonces él dice coño ¿cuál es la historia? vamos a creerle el que esté más achocado el que tenga más moretones es el que le vamos a creer quién está más chocado quién tiene más moretones pues es lo mismo con esto de que está haciendo Anuel ahora mismo Anuel tira estas tiraderas no importa aunque Anuel en su mente él crea que está ganando la realidad del caso que si tú te dejas llevar por el radar que él está usando para medirlo pues tiene un poco de razón ejemplo él dice que él ganó la tiradera con Coscu porque Coscu está más apagado pues la realidad del caso es que si Coscu sacó un disco que ni él mismo le dio cariño mientras Anuel sigue manteniéndose vigente a través de estas nuevas colaboraciones con una nueva camada de artista que le está trayendo fanáticos joven con los nenes si hablamos de eso en esa parte pues sí hoy en día Anuel está mejor si hablamos de lo de Arcángel lo mismo aunque en lo de Arcángel se puede debatir más porque Arcángel ya pasó pero ya Arcángel pasó su 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 temporada de promoción no es que Arcángel tiene una gira exitosa por eso que yo digo que es diferente usar a Arcángel de ejemplo porque Arcángel está en lo de pero la vaina es que una tiradera no se mide con cuánto se está ganando un artista ahora si tú si tú y yo entramos en un debate de quién es el que está más pegado y entramos en una tiradera sobre eso y después al final tú eres el que está más pegado podemos juzgar por eso porque la tiradera no se trata de eso mi pana Coco puede estar en su casa y no ha hecho ni un party desde que salió la tiradera y Anuel ha hecho giras mundiales por todos lados y como quiera tú no puedes decir que Cocuyo la perdió porque no te he pegado porque una tiradera no es para tú pegarte no es vaina es una tiradera vamos a medirnos tú y yo quien ganó liricalmente pues ahí todos sabemos que ejemplo entre Arcángel y Anuel ganó Arcángel entre Anuel y Cocuyuela ganó Cocuyuela pero si lo vamos a medir con quién cambió su carrera quién tiene una carrera más exitosa hoy en día pues Anuel es el único artista que ha perdido todas sus tiraderas y está ganando todavía pero está mejor establecido que todos los que él guerrió ahora que guerré con una persona de su estatus así porque lo que pasa es mira es que lo ha hecho yo siento que lo único que a él le falta es medirse con alguien como Bad Bunny pues que tiene el mismo nivel de mainstream porque mira Arcángel no es un secreto Arcángel pasó un tiempo como que rough con lo de Pina con esa situación sí pero cuando se mide con Arca con Anuel estaba en un buen momento estaba en un buen momento pero no no es lo mismo que tú estés entrando al sitio que tú tengas ya el sitio ya cogido tú me entiendes está en un buen momento no fue en su buen momento está en un buen momento pero no está en su mejor apogeo Cocuyuela no está en su mejor apogeo lejos de eso ¿y por qué será? no no porque él por decisiones de él tú me entiendes quizás porque la vaina es de títere tú quizás quieras ver a una persona en la calle pero si esa persona ya tiene su casa tiene su vaina esa persona no quiere joder esa vaina Cocuyuela quizás está en su vaina está tranquilo tiene su carro tiene su casa y no tiene que estar jodiendo le soltó algo hace par de horitas ¿verdad? Cocuyo si el tiro algo pasa por de horitas de esos green screen videos que él estaba haciendo para los detalles que ahí lo pusimos al día ¿cómo fue? que le dijo la data de Amazon Prime ¿te recuerdas? que te vienen las películas con palomitas y toda la vaina que tú habías dicho cuando yo reaccioné al álbum de Cocu una de las cosas que yo dije es que lo sentía medio vago porque nunca había un videoclip oficial que hasta ahora no han sucedido lo que él ha hecho es estos tipos de videolyrics que son literalmente párate ahí a frente de un green screen ¿y cómo no va a estar vago si no está quente? sale él cree que baila un belly dance yo él cree que belly dance así es que él te lo dobló él te lo dobló un poquito pero no aunque este último que tiró que es el que sale con la imitación de la voz de mexicano que eso te iba a preguntar que si era mexicano es así no yo escuchándolo bien ya y creo que estoy seguro que no hay nada de eso es mexicano yo creo que eso fue inteligencia artificial porque se escucha hasta el coscu completo ese es el coscu hetero el único que le metieron la voz de mexicano y pues cayó en tiempo y suena frechi pero para mí que soy inteligencia artificial por esa razón es que en ningún lado dice mexicano 7-7 ellos lo dejan a discreción del oyente o sea para ti suena como mexicano 7-7 pero yo no te dije no te dije aquí en ningún lado dice mexicano eso queda a discreción del oyente eso creo que si lo miras así pues es coscuyuel usando inteligencia artificial inteligencia artificial no es el último en usarlo Drake lo hizo en esta tiraera con Kendrick Lamar Drake usó la inteligencia artificial para revivir la Tupac y poner la Tupac a darle consejos a Kendrick Lamar lo único que era Drake sabeando y esto es algo que se va a seguir utilizando mira ya no hay una diferencia cuando las inteligencias artificiales tú las enseñas bien no existe una diferencia hay algunas que tú has escuchado unas versiones de artista que tú puedes notar que es inteligencia artificial en ciertas notas ciertas cosas es porque esa inteligencia no la han enseñado bien la manera en que esta inteligencia artificial de voces trabajan es que mientras más a capela tú le alimente más aprende a ser esa persona como quien dice porque maybe de repente tú tiras una nota en este tema pero en otro tema tú tiras un tono diferente si yo me aprendo todos los tonos que existen tuyos pues yo puedo poner esto a sonar idéntico a ti que es lo que está sucediendo ahora mira te doy un ejemplo perfecto que eso nos lleva al próximo tópico y es lo de Visa Rap anuncia lo que va a ser la Visa Rap session número 60 para el anuncio de esta sección él hizo un tipo trailer donde en el trailer le prácticamente un tipo como si fuera la disquera diciéndole bebo mira para la próxima Visa Rap tenemos la verdadera vuelta nos fuimos con inteligencia artificial porque tú no haces un tema con Dua Lipa o fulano tal a quien tú quieres cuando yo vi ese el trailer yo dije wow esto me gusta por donde va porque pensé que iban a seguir la temática y le iban a dar a Visa como que luz verde toma usa inteligencia artificial para crear un tema con quien tú quieras mete a quien tú quieras usa los escritores que tú quieras para llegar a ese punto final yo anoche estaba haciendo un live streaming me estaban hablando de eso y comenté eso mismo yo digo que Visa Rap está en una posición que él pudo haber escogido esa ruta de decir tú sabes que vamos a buscar un compositor que me dé un tema cabrón que sepamos que eso es un floquevedo así un himno y vamos a coger ese tema y vamos a hacer un featuring de cuatro o cinco artistas pero no ellos la inteligencia artificial en diferentes cantos y simplemente una aprobación de los artistas firmame un release y creo que al ser Visa muchas de estas disqueras no hubieran ni puesto un perro de que ah no mira estás usando vamos a hacerlo porque todo el mundo va a ganar igual aunque tú estés usando el artificial te vamos a dar un porciento por usar tu imagen hay que pagarle al artista como que el artista está ahí y llega al punto que si esto lo hacen esto podría ser algo que le genere revolucionario mi pana una vaina revolucionaria no hay si se recuerdan cuando sucedió con lo del chamaco de Chile que hizo que hizo lo de Bad Bunny ese chamaco hasta el día de hoy él sigue haciendo este tipo de versiones pero no es lo mismo que te lo haga este productor de Chile a que lo haga Visa oh si pero el chamaquiz el chamaco hizo produjo tremendo tema está chajeando un poquito ahora con el personaje ese que se inventó pero pero de la marcar así de medio luchador está medio chajito pero el chamaco rompe componiendo y produciendo estos temas de inteligencia porque no es el único hizo uno con los muchachos de allá de Jordan 23 Chris MJ y suenan y suenan idénticos porque mientras más tú como te dije mientras más tú le enseñas la inteligencia artificial y tú cantes y tú sepas ser una persona que cante tono pues se hace mucho más fácil emular la voz ahora si tú eres un pana que no sabe cantar pues no trates de hacer la voz de Gigi Iglesias porque no te va a salir el chamaco tiene los toquecitos de radio con eso de la imitación puede aguantar un tono después que tú imites los flow creo que la inteligencia artificial hace el resto después que tú puedas imular los flow bien imulado con ese trailer Visa Rap anuncia lo que va a ser la sesión número 60 con la primera representante de República Dominicana oficial y como dije hay muchachos que van a decir ah no pero es que es choque y choque y 7-3 choque y 7-3 técnicamente es de Nueva York cuando Visa Rap le puso el ojo le puso el ojo basado en que estoy mirando para lo que está pasando en Nueva York y mira escogí a choque y 7-3 una tremenda oportunidad pero si hablamos de una exponente que sale de RD pues ahí tenemos que decir que la primera artista que va a participar de una Visa Recession de RD estrictamente es esta chamaca de Slow Lismal o Lismal para decirlo más corto Slow Lismal ¿cómo se llama? Slow Lismal pero la chamaca en verdad para mí yo lo llevo hablando ya desde que reaccioné al Versus que ella hizo con DJ Skove con Naye de PR para mí esa chamaca ya también le gusta llamarse Elvira Montana y ha tirado esa barrita en par de versitos para mí es la mejor rapera femenina de esta nueva generación de RD no hay ninguna ni siquiera de las nuevas y sé que me van a mencionar no Tailón pero que ahí está Melimel mira no sigan mencionando a Melimel estamos hablando de una generación nueva ya Melimel es casi abuela o sea si tú llevas cinco años rapeando pues no estamos hablando de ti está buena estamos hablando el diablo no Melimel le mete incluso Melimel le escribió en el disco nuevo de Farruko pero si vamos a hablar de lo que es Lismal Lismal era la que tenía que hacerlo si tú me preguntas a mí quién de RD era que tú escogías por una visa reacetion pues las opciones hablándote claro eran pocas con todo el respeto a los guaguaguas los míos y todo un charabajo no te hubiera escogido a Rochi y a mi Toki no a Toki jamás la hubiera a Toki yo no la hubiera ni considerado ok que no que 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 un poquito en las minitas que charre un poquito que charla desde que salió me para porque tú estoy sonando porque tú tengas 20 millones de viewers yo no si usted un artista malo usted un artista malo a mí no me importa que lo que a mí me gustó la idea de que ella tenía tiene tiene su público y tiene tiene aquí iba a poner a Jay Wan haciendo así pones en a tripear Jay Wan Jay Wan podía haber ido para allá así que bueno si el tigre quiere hacer un dembow si el tigre quiere si el tigre quiere hacer un dembow y va quevedo fue para allá rapear ni tecno bueno quevedo fue la primera vez que hizo una electrónica si es que eso es la vaina que Bizarra quiere ahí no van a rapearlo ahí van a hacer de todo yo entiendo pero que Bizarra quiere priva de Cristóbal Colón que el primero que descubrió al sonido no que el quiere coger a Rochi y quiere hacer una balada de piano quiere coger el alfa y quiere hacer un boom up estilo calle 13 de eso tu me entiendes y quiere como que hacer lo opuesto el no es una persona que dice wow tu el color amarillo se te ve bien a ti déjame ponerte más cosas amarillas para complementarte para complementarte si si sacar lo mejor lo quiere sacar de esa área de confort mira ahora mismo yo tu sabes porque te digo que Tokisha no es de considerar porque es que Tokisha no rapea Tokisha no rapea no canta no hace nada luego de lo que fue el éxito yo me imagino que si tu le pones un beat para animar más bien ahí han ido gente que no rapean tampoco no por eso lo que te digo mira ahora mismo ahora tu prepara porque lo de lo de visa rap es ok esta es la pista tu prepara lo que es el tema o lo que tu consideras un free y lo grabas me entiendes lo que pasa es que luego del éxito luego del éxito que tiene una excepción como la de Quevedo y la de Shakira visa rap mismo se tuvo que autochequear y esto es algo que lo pueden notar en las redes lo pueden notar en su contenido visa rap se autochequeó en que me refiero con autochequear se dijo espérate esta vuelta se está saliendo de las manos la gente se cree que visa rap es electrónica música comercial y la realidad del caso es que si tu buscas todas las visa rap session en la última 20 es que se han vuelto comerciales visa rap session siempre han sido esa plataforma donde un artista emergente que no está muy pegado pero está sonando pero todavía no lo conocen en el mundo se exponía el talento y le cambiaba su carrera yo te puedo mencionar cinco artistas que la sucedió tírale tírale ahí mira Sarah Main elegante puedo mencionar también después al mismo eladio la visa rap de session le ayudó bastante en lo que fue el mercado de allá él estaba en el camino ya para allá pero neutrochori neutrochori le ayudó también a darle una exposición aunque neutrochori venía haciendo de lo de él hay un montón que le han ayudado yo cuando fui para PR y escuché múltiples carros sonando el visa rap de Quevedo ahí fue que yo quedé convencido pero que es lo que pasa la gente se creía que eso era visa rap eso que es lo que él hizo si tú te fijas después de eso se acabaron ese tipo de sesiones la última fue la de John Mico porque ya estaba grabada antes de los de Milo J pero desde que sucedió de Milo J él le dio un reseteo Milo J no lo conocían ni en su casa cuando hizo esa sesión lo conocían un par de gente en Argentina pero para estos lados de acá de Estados Unidos ni en su casa lo conocían John Paso que hizo ahora llega esto de Lismar Lismar es una chamaca que viene en RD rompiendo hace dos años pero como en RD viven más pendientes al Dembow y al Bochinche aquella o a quien la mamillona y si me lo mamas te apoyo como dice la tiba esta macha la mamilla la dice que tiene cinco años dándose punto en el toto para ponérselo para atrás para su regular para poner a prostituta y eso he dicho por ella no he dicho que otra gente ella misma no sé si es relajando que lo que tienen 50 programas en RD pero ninguno apoyan el talento local alguien como Lismar que calladita ha salido en soundtrack ya de películas yo ni sabía eso pero que es lo que pasa la gente no la están apoyando yo espero que esta pizarra session sea ese punto del antes y el después en la carrera de Lismar puede ser que suceda como Chucky 7-3 que no hizo nada o el patico o el patico tampoco hizo nada o villano antillano que tampoco hizo nada no es verdad mi pana yo soy hey Kevin Frey a mi me dio lugar de decirle pato a cualquier pato no él le dio la verde a Dunco con Dunco era que él hablaba pero pero Decora eso lo que demuestra es que ahora mismo pues Lismar tiene una oportunidad para un antes y un después este puede ser el punto que le cambie su carrera como puede ser el punto que la estanque ¿por qué? porque la visa recession es bien importante mira yo te hablo claro no sé quién yo creo que terminó frustrado después de una visa recession y por eso se retiró que vedo y mira que que vedo logró conseguir éxito después de ese tema pero es que con un tema así de grande es difícil de superar y que vedo yo creo que llega un punto digo yo estoy hablando mierda porque él anunció que se quitaba la música un tiempo pero yo mirándole el punto artístico puede ser eso porque uno le dice diablo después que yo di este mardito palo ¿qué más yo voy a hacer? musicalmente hablando ¿qué tema? o sea tú te metes al estudio y tú te sientes y te escuchas y te dices este no es este no es y tú tienes tu disquera en el otro lado mira dame dame otro quédate dame otro quédate y tú maldita sea quédate ya mira hablo de claro que vedo va a llegar a un punto que no va a querer ni cantar ese tema tú sabes como a veces sucede con un artista que tienen un palo tan grande que lo tienen que cantar cuatro veces en la disco corrido y después odian el tema después odian el tema mira el de Ángel de Sun by Four él salió recientemente en una entrevista y dijo eso mismo devuélveme mi fantasía que él le odia ese tema él lo odia llegó un punto que en verdad yo nada más conozco dos temas ese es el tema que yo conozco uno con Big Boy el de Big Boy el tema que yo conozco con aquello ese y el de Big Boy yo no sabía que era él hasta los otros días hasta después que se pegó ¿cuál te va a ese Gizzy? mi vida no, no el de el de quisiera volver a Mante quisiera volver eso nadie sabía que ese era él después que se pegó Sun by Four pues la gente sabía nadie sabía yo pensaba que era un salsero de esos así porque yo no sabía que ese era un hombre hasta porque como que recuerda que en ese mismo álbum es que Big Boy hizo la de el tema con Tito Roja ese tremendo palo ese tema es un palo pero vas a preguntarle que es Sun by Four porque ese Tigre Mané que es como que es que es loco ese grupo imagínate eso es lo mismo decir que qué pasó con Howie el de DLG ¿talento? ¿cómo que se llama? Howie todavía el Dumba el Dumba el Dumba Howie todavía anda cantando por ahí yo talento 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 todavía está él haciendo competencia de que quien hace la nota como hacía tú antes quien sube la nota quiere ver pero eso no la última vez que todo en el estudio el para dijo que él no le metía te recuerdas ¿quién? Sunshine dicen así esa es la guerra del vocalista el verdadero vocalista me imagino que el otro pana volvió a recortar ¿cuál es ese? Jake the Barber era que se llamaba era que se llamaba eran tres de ellos eran tres y una nena Jake the Barber mira eran tres y una nena porque era esos son los nombres hace tiempo uno de ellos era Jake the Barber ese era el genito el gordito ¿cómo era que se llamaba el otro? Dewey Lumbar Dewey Lumbar y el otro había otro pequeño y una nena elegancia creo que era elegancia D.L.G. elegante algo así algo así un hombre de de querer ser pretty boy L.D.A. L.D.A. era el otro grupo yo en la música metido al ver a Orquidia Negra y a ver al Baby Psycho los dos tener un tema con Don Omar reggaeton latino como que eso era muy contrincante en un tiempo pero no pero te recuerda que cuando nosotros estábamos con el combo cuando más chamaquitos ellos tenían el grupito que era femenino y el combo ellos tenían un combito heavy ahora yo te pregunto en estos tiempos 2024 están preparando ese tema otra vez ¿tú crees que Don Omar aprueba ese ritmo? no Don Omar yo creo que no aprueba ni que hoy Wanda lo saque ¿quién más fue que salió ahí? ¿no? ¿quién más fue que salió Rockwell? Fajow Fajow Heichetta no sale ahí también uno de ellos también hay otro más que sale ahí en el reggaeton latino mira me podían dejar la versión original Noriega Noriega la versión original Amalito entonces después Boy Wanda dejó que grabaran a L.D.A. and some staircases and a building staircases nigga para el video come on es que son todito del mundo parece que grabaron un fire skate parece que estaban en un fire skate el reggaeton se ha convertido en la identificación de los rap de los latinos las nuevas víctimas pero yo ¿tú sabes quién se salvó de eso loco? Joel y Randy de que Chosen Few porque Joel y Randy estaban metidos con Boy Angel y Chris también estaban yo creo que ellos llegaron a estar envueltos oh the new generation él la tenía oye tú sabes que el de eso de Pina el draft de Pina se recuerda cuando estuvo el draft a mí me encantó los talentos Gelo Stahl ¿ustedes saben que Gelo Stahl era parte de ese draft? eso es tratando de Jopialo de Gelo Stahl no, no, no porque aunque mira recuerda que Gelo no, Gelo viene Gelo viene Joel y el Casa de Leones toda esa vuelta recuerda eso es antes eso es antes Gelo Stahl mira Gelo Stahl está a mi padre Gelo es uno de mis favoritos de que no le dan su crédito su mérito Gelo Stahl estaba rapeando con Don Chesín y Rey Pirín en el caserío de esos tiempos está Gelo Stahl una vaina es cuando se pega y vaina ¿tú entiendes? Chinonino es otro Chinonino es otro que siempre me ha gustado no sé por qué no no mainstream claro toda esa generación la tiene complicada a Han Kalen en estos tiempos está difícil Going Back to Boy Wonder que tiene el nuevo álbum de él que está saliendo ¿qué sale ahí? Joceta no, no sé ni Chiquillo Joceta es su primer clavo loco ¿qué pasa? ese tiene que ir el otro Papi Willow tiene que ir a toda esa gente tienen que ir la vaina es que Boy Wonder cuando when I met Boy Wonder él estaba muy empeñado con la situación de P. Diddy que oh que I was with P. Diddy que él me estaba hablando porque tú queremos hacer that bad boy latino all that dumb shit ¿tú me entiendes? entonces so I know directly como que he met up with Diddy yo sé porque él me lo dijo de ahí a ahí fui a un party de Boy Wonder yo pensé que iba a decir Diddy sigue, sigue, sigue fue a un party de Boy Wonder del hermano de él después cantaron hasta estaba a fuego mi pana que lo tuvieron que bajar y quitarle el micrófono no quería dejarle cantar el micrófono salir no porque mira esa gente fueron para el Playboy Mansion ahí es que voy hacen un party en el Playboy Mansion y de Hangar Jeezy no ya como eso yo creo que estábamos en vivo con esa gente porque ellos no querían que yo le posteara en el MySpace de ellos en el MySpace de ellos toda la mañana yo me metía y le dejaba la foto mía con el Playboy de ese tamaño en el Combo toda la mañana con el Prem Blaster con el Prem Blaster Passing By Showing Love llegó un tiempo que me avisaron cosas que yo conmigo oye y tú llegaste a ir al Clubhouse de ellos con ellos que ellos tiraban unos party y tú llegaste a ir al Clubhouse no pero lo que quiero llegar a ese punto dale 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 porque Boy Wonder es como que el Baby P. Diddy ese es su ídolo latino ajá entonces esos party Playboy Mansion y todo yo quiero esos party los Wander Party los Wander Party los Wander no diga eso no diga no diga que te haga a a a a a Papi Milo en cuatro por ahí yo no diga White Wander los party se van a llamar White Wander White Wander esta como que se llamaba accesible hay que llegar de las uñas y la tenía blanca esa era la que fregaba los platos cambiando un poquito de tópico cambiando un poquito de tópico no sé si han estado activos con esto que ha estado sucediendo en las redes vemos que Ankar puso un post está viendo monstruos ahí Ankar dice en un post que le escribió a la persona con que él quiere tirarse y que está ready para demostrar que él es el mejor de su generación que lo que está esperando es que le diga para él sacar su tiradera para demostrar que él es el mejor de su generación yo me pregunto porque tú no puedes conformarte con ser uno de los mejores tengo que ser el mejor tú sabes que con eso viene repercusiones con eso viene presión con eso viene porque yo quiero ser el mejor yo quiero loco compartan el plato ahí me entiendes yo no tengo que ser yo me conformo con estar alrededor y estar ahí me entiendes mira a mí me gustaba mucho o me gusta mucho Ankar él le mete le mete le mete pero pasó la situación que pasó con él tú me entiendes y ni Rondy Johnson mi pana la puede tirar a 105 después que le rompan los dos brazos tú entiendes ya tú no eres Rondy Johnson no es la misma persona le afectó el momentum que traía el momentum que la había creado en ese momento se lo debió afectar le afectó pero si tú vienes para atrás como esa nueva persona que tú eres porque tú eres una nueva persona tató pero como al tú venir como que no pasó nada como que no yo soy el yo soy el el mismo mata gente de siempre lo único es que antes de yo bajarme a tirarte tiene que alguien bajarme la silla del baúl montarme la silla para yo poder tirarte tú me entiendes es lo que no hace sentido eso es lo que no hace sentido mucha gente han especulado que este post que puso Ankar era para quién algún tipo de mention para lugar muchos están especulando que sea lugar la persona a la que él se refiere y al momento en que estamos grabando esto no se ha confirmado no como que él salió y taguió al lugar y dijo si mira al lugar es para ti bebo aunque él dijo que iba a publicar los screenshots si decidía explotar la guerra eso que fue lo que lo que pasa es que ellos si tú te pones a analizar son dos artistas que salieron para el mismo tiempo bajo la la página de Freestyle Manía son lo que es Ankar Luhal Julito Oswald son todos como que de esa misma generación de Freestyle Manía que salió cuando él dice eso de que quiero medirme para demostrar que soy el mejor de mi generación ya en el pasado él y Luhal como que se habían tirado sus indirectas y todo a la vuelta pero cada cual pues cogió esa esquina a Ankar le pasa lo que le pasó Luhal pues todos sabemos que está teniendo un buen trayectoria con su carrera son mucha gente especulan que esto pudo haber sido para Luhal ahora la pregunta que yo le hago y quiero saber su opinión explota una tiraera entre Ankar y Luhal a quien ustedes le van vamos a empezar contigo Ganta a quien tú le vas ok mira a mi me gusta la fluez que tiene Ankar que no es cuadrado que no es can 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 entre medio a fuck with his flow hace mucho cambio a fuck with his flow pero yo no creo que el ahora está en su mejor momento para guerrear con con este tigre con Luhal Luhal ahora mismo está en su momento tú me entiendes y no quisiera ver un video de Luhal que llevándose a Ankar corriendo y Ankar no puede hacer nada y él corriendo que van a hacer ahora lo va repujando a Arkan en la silla tú me entiendes esa es la vaina mi pana eso es mi pana vamos a dejar eso mira yo Ankar tú eres un tigre talentoso Ankar mi pana para uno ser maleante no necesitas tener patas para coger y para dar patas y para dar patas tú quieres puedes jugar ping pong puedes jugar billar puedes jugar lo que tú quieras pero ya el campo de los maleantes deja solo a los maleantes ya te dien tú entraste al campo de los maleantes y te dien tú me entiendes no es que tú no eres un pendejo tú me entiendes te dieron pero ya tú tienes que salir de eso mi pana ya sal de esa vaina de esa negatividad de verdad de verdad por más guapo que tú seas por más hombre que tú seas mi pana si si te entran por un cuarto mi pana a ti solo ¿qué tú vas a hacer? tú inválido y no es tirándole la mala mi pana es que de verdad de verdad siendo realista coge tu talento mi pana y úsalo ya ya tú no eres la persona de antes no trata de ser la persona de antes olvídate de la calle olvídate de la calle a música mi pana para las bebecitas lo que sea pero olvídate de la guerra tampoco porque si el lugar te da una galleta también es un abuso exacto entonces el lugar no tiene la de ganar en ningún lado tú en una tiraera tú crees que el lugar le gana en este tiempo ahora mismo liricalmente hablando ya vamos a ponerle que los dos estén de pie o los dos estén en una silla de juega para ponerlos parejos no es que si lo ponemos si lo ponemos parejos tú estás hablando que es lo que tú das en un estudio frente a un micrófono ahora mismo yo voy a lugar ahora mismo tú le vas a lugar ahora mismo ahora mismo sí y tú en una guerra lirical vamos a ponerlos parejos a nivel de todo el resto de combo de calle de todo es que ese state of mind no es ese state of mind right now lugar ahora mismo mi pana tú le puedes cortar el bicho completo y como quieras se lo va a ver al anchor mi pana acaba de pasar una vaina loco que mentalmente él no se crea un tiburón pero lo que él está sacando en el estudio para mí lo que él está sacando en el estudio le está quedando bien los temitas nuevos el EP nuevo le quedó prechizo por eso que yo digo que lo que estamos viviendo es musicalmente yo creo mi opinión es que anchor no está en situación de ponerse a buscar peleas estar tirando piedras él acabó de recuperar la fuerza full en su voz no sé si ustedes vieron yo vi un clip que él está en un saludo a Trap House a la gente de Trap House que lo están entrevistando y le da un tequeyoyo le da le da una loquera y dice mírate esto mírate esto son cosas que él no puede controlar el cuerpo de él con eso con eso con eso dicho tú tienes que enfocarte en tratar de recuperarte 100% primero tratar de caminar que como dice Gantan no va a ser lo mismo un carro cuando tiene una colisión tú le vas y le compras el bonete le compras el bumper le compras todito le acomodas todito como está supuesto y cómodo nunca 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 es igual nunca 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 nosotros estamos en este negocio por años nunca nunca tú cómprale todas las piezas y ponlo para atrás nunca es igual quizás el bumper va a salir un poquito de este lado no va a tener el mismo alineamiento que vino de factoría ¿me entiendes? con eso dicho yo pienso que Anker es tremendo artista a force to be reckoned with tiene un equipo de trabajo te venden la movie como es el talento está por encima flow delivery letra todo Lugal está en su momento y Lugal es un hombre que físicamente está 100% ahora mismo yo mira en mi opinión con eso yo creo que yo tú le vas a Lugal no yo siempre ustedes saben yo siempre soy el underdog siempre me gusta pensar que el otro puede ganar y cuando digo el otro digo el hombre no está 100% Anker me quiero decir Anker pero Lugal ahora mi mito se la está viviendo yo mira la realidad del caso es que si yo lo voy a mirar desde un punto de vista musical o sea no importa vamos a ponerle que esta situación de Anker nunca lo hubiera sucedido Anker no le hubieran dado unos tiros Anker está en su mejor momento a un Anker en su mejor momento en mi opinión yo siento que Lugal ahora mismo en estos tiempos ahora mismo Lugal yo digo que es uno de los que lleva tirando palabreos más consistente de su generación definitivamente pero ya abriéndolo al foco a la PR completo ahora mismo de los versos más memorables desde que empezó el año los lleva tirando Lugal y no desde que empezó el año podemos decir hasta 2023 eso si yo lo voy a medir olvídate olvídate de las descapacidades de Anker simplemente midiendo Anker en su mejor momento versus Lugal en su mejor momento yo siento que no es una tiraera que le conviene porque que es lo que puede pasar Anker saca una tiraera ok perfecto las páginas te dieron cobertura pero viene Lugal y te da una respuesta y te da una vajilla ese es el final de tu push ay mi amigo sin embargo aunque tú le puedas sacar una tiraera super cabrona ahora mismo a Lugal 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 está en una posición que si te pichea gana y si te tira pues es que gane no le afecta su carrera no hay una manera en que Anker le pueda afectar la carrera a Lugal ahora mismo en la trayectoria en que va Lugal musicalmente hablando ahora es al revés si Lugal decide darle una vajilla a Anker y le da una vajilla ya Anker queda como el que empezaste una guerra deja para terminar el bajío y ahora que Lugal sigue pegando temas comerciales Lugal sigue saliendo en este tema sigue saliendo en otro sigue no le conviene eso yo creo que fuera de todo si es para Lugal estamos asumiendo de la persona que se refiere a Anker es Lugal vamos a imaginarnos que es con Lugal porque todo lo que dicen los comen por ahí es con Lugal ¿qué más hay por ahí? bueno de repente pudiera ser con Chimi o algo así porque la otra vez también había puesto algo con que si los diablos o algo así ahí es diferente ahí en esa conversación pues a un Anker en cualquier situación yo siento que ahora mismo Anker una guerra lírica contra Chimi pues yo iría a Anker pero en esta de Lugal lamentablemente yo siento que Lugal lleva palabreando imposible está duro mi pana déjanos saber en la cajita de los comentarios si estás viendo este clip y lo estás viendo en el comité urbano déjanos saber en la cajita de los comentarios a quién ustedes le van le van a Anker le van a Lugal repórtate por ahí en la cajita de los comentarios y déjanos saber qué tú opinas de esa vuelta no olvides comité urbano suscríbete dale like un poquito de esa vuelta yo rapidito para terminar esto para terminar este tópico para seguirle los otros no para seguirle los otros a menos que ustedes quieran no el tópico el tópico yo pensando acá Anker un boxeador herido tú me metes un boxeador que está a entrenamiento ahí dándole al saco dándole al gym con Power un año entero pero tú me das a uno que acabo de perder una pelea y está herido no está todavía y me lo metes a ring puede que pase algo mal me entiendes que es la desventaja que le veo a Anker que yo vi una foto de un pecaíto un goldfish que abajo del agua tuve el goldfish pero arriba del agua él tenía he had a strap on de tiburón it's a state of mind el pecaíto el taque es un tiburón el lugar ahora mismo tiene cuántos años tiene el lugar el 22 años yo creo que como algo por ahí 23 años en su mente cree mi pana que mañana se va a levantar y va a tener por ahí como como superman que va a poder volar de cómo se siente el pana en el otro lado loco acabado de pasar por el momento más difícil de subir lo menos que quiere lo menos que quiere es que quiere con Luhal ahora mismo que mata a todo el mundo porque le matan al perrito pobre yo hablando de controversia y hablando de expresiones controversiales recientemente el mayor clásico estuvo haciendo una entrevista donde dio unas opiniones que pueden ser un poco controversial y nos lleva a abrir esta conversación aquí en el comité urbano durante el clip de la entrevista que realiza él expresa y dice que como dembowcero es más difícil hacer un tema que un rapero que los raperos es más fácil hacer un rap que hacer un dembow y eso abre la conversación porque va a estar en la esquina del rap que va a decir no bebo es que el rap es más difícil y van a estar los dembowceros que digan es verdad hacer un dembow es más difícil eso yo le pregunto a ustedes vamos a empezar esta vez con títeres títeres que tú piensas ser un dembowcero es más difícil que ser un rapero que hacer rap cuando tú escuchas las canciones eso habla por ellas mismas las canciones el dembow se trata de repetir repetir el coro los bridges quizás tirar un versito el rap el rap si tú no eres bueno el rap es algo que tú te tienes que sentar y tienes que estructurar más para que te quede bien tienes que estructurar el dembow yo no diría yo soy buen bueno yo yo es que dembow no es mi área dembow no es lo que pero si nos sentáramos a hacer un dembow pudieran una pista que motive se puede hacer un dembow pero no es lo que tú opinas que es más fácil hacer dembow que hacer de acuerdo 100% mil veces mil veces dembow es una repetición tú consigues un buen concepto después que tú sepas repetirlo de una forma diferente o que se escuche chicloso jocoso ya rap más estructurado y tú Ganta cuál es tu opinión sobre la vuelta ok mira los dos lados tienen un punto y es difícil de comprobarlo porque mira por qué y te voy a decir al final también por qué yo creo que es difícil de comprobarlo la defensa del dembow hacia el rapero es si el dembow es más fácil hacer por qué a ti se te está llevando el diablo pasando hambre haciendo rap y no te pone a hacer dembow si es tan fácil tú entiendes entonces después viene un rapero como el lap y hace un dembow y le sale mal pero yo te voy a explicar por qué le sale mal si a ti te empiezan a enseñar a cómo le pintar esta mesa tú vas a empezar no sabiendo cómo hacerlo mal pero después te van a enseñar a ti no mira tú lo estás haciendo mal es así que tú le tienes que hacer porque los granos de la madera van así y después de un tiempo tú vas a aprender la técnica y aunque tú lo quieras hacer mal te va a salir bien naturalmente porque ya lo tiene en ti tú me entiendes eso es lo que pasa un rapero mi pana no es lo mismo que un dembow un rapero es una persona que se sienta a leer libros de poesía a leer libros no leer libros a leer diccionario a aprender palabras nuevas y leer el significado mira esta palabra yo nunca la había escuchado mira significa eso en vez de usar esa palabra pues usa esto llega a un llega a un punto que a ti como rapero se te hace difícil hacer algo repetitivo y algo estúpido tú me entiendes lo que yo les recomiendo a los raperos no hagas dembow haz un rap haz tu canción en rap y entregale esa canción a un productor dembocero que te chapea esa vaina y te rompa toda esa vaina y que tú hiciste tres versos van a salir ocho barras de las 32 barras que tú tiraste no van a salir seis canciones no van a salir ocho barras y esa parte ahí que tú pusiste que todo el mundo fuma hierba para nadie es un misterio ese es otro tema o ese es el coro pangui y eso es lo que ya funciona mira yo puedo estar de acuerdo con esa opinión pero yo también opino que el problema con los raperos es cuando quieren quitarle mérito al dembow porque si aunque musicalmente para el oído el dembow suena como fácil no es fácil no es fácil tú hacer algo chicloso todo el tiempo a diferencia del rap el rap la gente lo consume o por la vibra o por el mensaje que tú me estás diciendo en la letra el dembow originalmente es como quien dice es para bailar movido y no todo el tiempo ok puede ser que a ti te salga un dembow bien y como rapero como dice canta puede ser que cojan el tema tuyo que tú lo cantaste como rap y le pongan una pista de dembow y suene bien pero no significa que tiene el sazón el saoco de lo que tiene un dembow actual te doy un ejemplo en el último año nada más si tú vienes siguiendo lo que es el dembow de RD el dembow ha dado un giro cabrón el dembow fue de las giles en la boca y la 42 ahora tanto el mundo quiere bailar como J1 ahora están los pititos los ahora estoy todo juidito en las canciones el dembow va evolucionando rápido eso que es lo que pasa que cuando evoluciona de esa manera si tú eres un japero que tú vienes a tirar 8 bajas ahí o un 16 te estás escuchando hasta viejito ya porque es como que ok donde está la pitadera donde está y no me ley los elementos no le podemos quitar mérito a lo que es ser un buen dembow que cualquiera puede montarse en una pista de dembow cualquiera puede montarse en una pista rap no significa que tú eres un rapero y no significa que tú eres un dembow cero cada esquina tiene su dificultad ejemplo como dice Ganta de repente en el dembow la moda es dos barras para el coro las repetimos hay un chispito ocho bajas para el verso esos son diez bajas diez barras ni siquiera cubren el primer verso de una canción de hip hop ni siquiera un coro de una canción de hip hop que usualmente ocho bajas y los que piten son dieciséis cuatro cuando se habla de lo que tú tienes que componer para un dembow pues sí tienes que componer menos pero ese menos tiene que ser chicloso tú sabes que maybe el verso que tú escribiste que es un dieciséis tú sientes que está cabrón y no lo tuviste que cambiar pero estas ocho bajas que tú vas a tener en el dembow maybe tuviste que escribir ocho veces un ocho y todavía no te sale un ocho que te quede pegajoso suficiente para que se mueva con el dembow yo creo que cada esquina tiene sus méritos en mi opinión personal siento que crear un dembow es más fácil es más complicado a la hora de el gancho el chicle pero estamos hablando de creación de meterte abrir una de eso la creación como tal pues sí el dembow es mucho más fácil le están dando demasiado crédito mi padre el dembow yo cojo un tecato de la calle y tú no le tienes que escribir nada tú le dices yo tígame cuál es la palabra que se están usando entre tú y los padres ya tira esa Fernando 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 me está pidiendo menudo ahí dame una peseta dame una peseta dame una peseta dame una peseta ok tú coges un tecato de la calle y le haces un dembow y tú con un tecato de la calle le dices vamos a un rap y aunque tú le escribas manega aunque venga Jay-Z y Daddy Yankee le escriban ese harap no va a sonar tan bien como él va a sonar en una peseta eso es verdad pero también está este elemento de repente los dembow de hoy en día no es solamente grabar un dembow donde está tu baile tienes un baile original para este tema no pues tu tema no está pegando ahora mismo tu tema en TikTok no se está viralizando dime que rap de cabeceo anda viral ahora mismo en TikTok ninguno pero anda en todos los dembow por más pendejo que sea ¿por qué? por el el hype el hype ahora por eso que digo si crear un dembow en estos tiempos no estoy hablando de quizás dos años atrás en estos tiempos quizás conlleva un poco más de simplemente ocho barras porque también viene el baile también viene otros elementos a la pista la pista está cambiando antes eran los aplausos ahora son los silbidos mañana va a ser otra cosa eso tú como dembow cero también tienes que adaptarte a unos cambios que no están sucediendo en el rap en el rap sigue siendo el mismo boom bap clásico desde los 90 AGB los japeros clásicos se encojonan con el trap porque ah no es que eso no es rap eso es rap es otro simplemente otro tipo de tempo otro tipo de pista pero sigue siendo rap es lo mismo es rap es hip hop es lo mismo yo creo que esa es la gran discusión que esto crea tú puedes estar a favor de cualquier esquina incluso en la caja de los comentarios tú que estás viendo este clip nos vas a dejar saber pon dembow o pon rap exacto dembow o rap ¿cuál tú crees que es más fácil hacer hoy en día musicalmente hablando para crear ¿cuál tú crees que es más fácil rap o dembow déjanos saber en la cajita en los comentarios como siempre suscríbete al canal el comité urbano radio son todas las redes tú sabes que lo que ya oye despediéndonos que estamos ya con el ya como en 5 más so vamos a hablar ahora de lo que ha sido recientemente también todo este georú con el conejo no sé si vieron la demanda esta que estuvimos hablando de esto en el comité urbano ¿qué es lo que dijo la chamaca? porque ella sacó si eso es lo que iba a hablar la chamaca salió a desmentir todos estos reportes por eso fue que cuando estuvimos hablando de esto en el comité urbano yo fui claro en decir los medios oficiales gente creíble de medios creíbles todos decían lo mismo este caso todavía se está viendo en corte pues ella explica que este caso pues lo querían ver a nivel federal pero que el gobierno decidió dejarlo a nivel estatal de que se viera en Puerto Rico eso todavía a ella no le han dado los 40 millones a ella ni siquiera todavía ha empezado el caso como tal esto está todavía viéndose ¿cuánto tú crees que ella va a tener? algo por lo menos 1 o 2 se le da 4 máximo 5 no pasa de 5 yo diría que quizás puede llegar hasta los 10 porque es que como estábamos hablando la semana pasada en el programa cuando se trata de calcular la gira y todo lo que ha utilizado Bad Bunny esto en premios o lo que sea ¿cuántas veces Bad Bunny Baby cuántas veces en show en lo que sea que tú pautaste esa pauta cuántas veces cuántas veces se escuchó mi voz sonar en ese choliseo cuántas veces en ese choliseo en ese party cuántas veces tú usaste el party dura dos horas en esas dos horas se usó tu air lift vamos a decir tres veces ¿cuántas veces? ellos lo usan al principio y entre medio de lo que es el set del clásico pero eso fue durante la gira de un verano sin ti ¿la música también lleva eso? los temas que tiene Spotify que no los hayan arreglado pero ella como tal se deja llevar por todo de que tú usaste ese nombre en la gira la música lo que sea yo creo que ella no le van a entregar si le entregan algo no creo que pase los 10 millones pero cuando tú lo calculas lo que pasa es que nosotros lo estamos mirando de un punto de musical ella lo está mirando de un punto de marketing esto ha sido algo que hasta las mujeres solo han tatuado mi frase te dio un John Paso en el momento que a ti te hacía falta tú te querías parecer como Maybach Music y tú te querías parecer a las compañías gringas gringas y yo te di ese John Paso porque ese John Paso vale 10 que se lo de mi pana ya se está jodiendo eso el bien supuesto la voz de una chamaca el mismo hey penny baby whatever the fuck it is diálogo porque bueno que son 10 millones para el conejo no le duelen porque lo que pasa lo que pasa es mira Barboni prefiere que mal o no Barboni cualquier hombre prefiere que mal 20 millones que darle un millón a tu ex porque que tú sabes mi pana que ese es el verdadero John Paso el ex que está disfrutando mejor me los bebo antes de regalarlo de eso mejor me los bebo y no te doy esos chavos mejor me los meto obligado que lo fomo es que duele porque es una ex que tú se lo estás dando no es ni una compañía ni nada que tú le pasas por el por el frente de la casa en tu en tu wine en el como que se llama el que compró el bugari el bugari le pasaba por el con el bugari por allá y le pitaba bocina María tú me entiendes ahora María va a poder comprarse su bugari María va a estar más paga que mucho artista su maquinón y el jevito sin camisa limpiando el carrito al frente en la marquesina con 10 millones que te den 5 millones tú vas a estar viviendo mucho mejor que lo que nunca viviste el lugar ahora es que va a empezar a verlo todavía no ha llegado a ver esos chavos el lugar todavía yo creo que no ha visto un 10 melones en la cuenta no lo ha visto todavía bueno no sé porque él firma un contrato con Warner hoy en día 20 millones por un artista es un carajo no podemos dejarnos tampoco llevar por nada de eso pero nada convete como siempre ustedes vuéltesen en las redes vamos a estar subiendo muchos clips este es el primer programa como quien dice en esta nueva etapa este nuevo seteo si te estás disfrutando estos clips y este contenido es sumamente importante que una quiero ver estos clips que los estés compartiendo en tiktok en instagram mira te estamos dando permiso hasta que piratees para el de clics el comité en tiktok aprovecha queremos ver estos clips compartidos en tiktok en instagram voy a estar reporteando a todo el que pongo un clip como que estuvo viendo el replay si estuviste viendo este programa para que entiendan vamos a empezar a subir los tópicos separados y al final van a tener el programa completo moviéndonos de ahora en adelante esa es la manera que van a tener el formato del programa durante la semana van a tener los clips y al final van a tener el programa completo hasta que decidamos si nos vamos a ir live ya cuando estemos live volvemos al formato normal te disfruta el programa live con nosotros y después lo subimos en los clips esta vez lo vamos a hacer viceversa no olvides es importante que te reportes en los clips y le des like si tú quieres que podemos llegar a un punto donde te traigamos esas entrevistas exclusivas esos palabreros esas barras aquí como solían hacer necesitamos que se reporten apoyen la vuelta compartan los clips nos taguen en todas las redes porque esa es la única manera que vamos a hacer que esta vuelta crezca si no sabes las redes y eres de los que nos está viendo por primera vez te encontraste en un clip de nosotros pues mira el comité urbano radio son todas las redes en youtube instagram en todos los lados actívate con la vuelta para negocios si tú quieres que de repente mira tu negocio se promocione aquí abajo tíranos al email el comité urbano radio a gmail dot com para promociones si de repente quieres promocionar tu tu marca tu marca tu artista y titula los promo le pones en el subject promo aunque también si quieres más información escríbenos al email y te estaremos enviando toda la información en esta nueva etapa pues pensamos hacer muchas cosas aquí con el combo o si eres de los que estás interesado en promocionarte con el comité urbano radio el comité urbano radio a gmail dot com para seguirme en mis redes personal todas mis redes son mundo tailón incluyendo mi canal personal so darle el follow únete a la vuelta tu sabes que es lo que es mi gente calle con clase rayita abajo gangsta ya ustedes saben que es lo que es tienen que darle like a esta vaina tienen que suscribir tienen que activar la campanita tienen que regar taguernos ya ustedes saben creo que le vamos a traer muchas sorpresas pero cuando reporte nos tienen que taggear el comité urbano para nosotros poder darle repose y tenerlo pendiente nos vemos en la próxima estamos activos corillo necesitamos los like necesitamos los share necesitamos el apoyo como dice en esta nueva etapa necesitamos que todos nuestros seguidores ahora ahora es el momento que usted se ponga para nosotros calle con clase rayita abajo títeres espero su apoyo me pueden tirar por el dm yo contesto todos los mensajes nos tiran por el comité de radio para el email corillo tienen que activarse le vamos a dar el contenido si ustedes se activan manager publicista cualquier persona que esté interesada volvemos y lo repetimos el comité urbano radio al gmail de acá nosotros somos el comité urbano y'all rey no